Muy buenas a todos y vamos a parar un nuevo juego de androga llamado Outworld Empezamos marcando aquí la pantallita para comenzar Aceptamos términos y condiciones Estás despierto, ya vemos ahí, juego en inglés A ver, ¿qué tenemos por acá? Para crear el personaje Estilo de pelo Vamos a dejarlo así Piel Más ojos Forma de los ojos Queda aquí esta última, muy grandes Vamos a quedarnos con estos Y aquí, bueno, vemos ahí No sé si está girando los ojos exactamente, que es lo que está haciendo Iris Ahora si se nota aquí, vemos ahí Vamos a dejar los negros Pupilas Así está bien Bueno, ahí no me acaba de convencer mucho Así mejor Vale, este está Shit El único que hay disponible Y tatuajes Ninguno Unas marquitas Unos rayos Y el color Tatuajes creo que no le voy a poner ninguno No me acaba de convencer ninguno Guardamos Y seguimos avanzando Nombre del personaje Entramos Esto Me lo saltas Seguimos saltando Y Ahí está Nuestro personaje Te parece que va a ser aquí Combate por turnos Tiene pinta Nos implica desde que Estas zonas Pueda atacar Donde vemos ahí La doble espada Ya ataca él automáticamente No sé qué hará en este puntito Pero desde aquí sabemos que puede pegar Pues nada, ahí lo mandamos Desde aquí puede pegar también Ya está Vale El sistema de combate parece bastante sencillo Le queda para continuar Aparte imagino que iremos desbloqueando poco a poco Nuevos personajes Con nuevas habilidades Esto Me lo saltas Seguimos saltando Nueva batalla Ahora vemos ahí al robotito Ahí tenemos Para curar Y este Voy a atacar Desde aquí Desde aquí No sé si ponerlo Voy a probar aquí A ver si me dejas Contaba Vale Solamente pegado a esto No sé si igual Hacía doble ataque Este Aquí ataca Aquí cura Vamos a pegarle Lo que sí que No sé dónde se me muestra bien La vida de nuestros jugadores No hay ninguna barra por aquí visible Para saber exactamente Cuánta vida tienen Y si lo mantenemos en el sitio También podemos Ahí está Completado Misión lista Clicar para continuar Nuevas recompensas Y seguimos Este me lo saltas Sígueme saltando Codo flocillo por ahí Por el fondo Sirlung stick Vale Por aquí Vamos a ir avanzando Más enemigos Vamos allá Tú Pégale Pena que no se nos ha cargado un golpe Ah vale Parece como se ve ahí Una barrita Está muy pequeña Tiene una pequeña barrita Encima de la cabeza Lo que pasa es que Eso es demasiado pequeña No se le ve mucho Donde se le puede ver La vida Queda hasta aquí Aunque yo creo que Debería de verse Algo más Bien Ya podemos ir a por el cofre este Onigiri No tengo ni idea de paques Y Aquí Tú De momento Pégale Pégale Mira que no se lo he cargado un golpe Hay que mejorar el daño Al robotito El amiguito Pega bastante bien El robot no No pega mucho Ay mira Si algo ese Se lo ha cargado Ahí está Vamos a por el siguiente Recolectar cofres Bueno Ya hemos recogido tres Solamente tenemos que haber Acabado con uno Y acaba con todos los enemigos En la zona Ahí está el boss Tú De momento Creo que se tiene bastante vida Así que Empieza por aquí Apegando Tú Vente Por acá Uno fuera Tú Vente a curar Ya que no pegas mucho Por lo menos Cúrale Y habría que intentar Primero acabar con estos pequeñitos Vale Tampoco se lo ha cargado de un golpe Contaba con que sí Pero no ha podido Eso ya no me simpatiza Tú quédate aquí Pégale ahí alguno Tú por acá Uy Qué poco me ha gustado Eso Me está bajando la vida Demasiado Me está bajando la vida Demasiado No Quería que acabaras con este Quédate ahí A ver si te lo cargas Eso es Bolsecillo fuera Ahora ya solo queda este Y ya debería de estar Aunque Le ha bajado una salvajada De vida Aquí al personaje principal Pensaba que hasta iba a morir Pero al final Hemos conseguido que Sobreviviera Ahí tenemos la recompensa Y ya seguimos Sigue avanzando Eso es Sigue avanzando Comienza la batalla Vale Hayan hecho como doble ataque Venga aquí al bocetillo ya Listo Este no ha durado nada Misión completada Sentry Robot De grado G Vale Seguimos Seguimos avanzando Quiero ver si desbloqueamos Algún personaje De nuevo El sistema me gusta El sistema de combate Me gusta bastante Hay que avanzar más Y ver Mira Ahí tenemos a los dos robotitos Aquí Bueno Supongo que tendremos Que desbloquear Algo Para poder saltar No sé si por ejemplo Podemos seleccionar A uno solo Y que vaya para aquí Estos vuelan No Pues no Mira aquí por ejemplo Lo cambiamos de posición Si queremos que vayan Delante Detrás Tupac Tupac Empieza pegando Vale Ya hay uno fuera Siguiente punto Tupac Tupac Escudo Cuando pone el circulito Es cuando usa la habilidad O algo así Y tú Me abres el cofre este Allí tenemos un boss Quería saber Cómo podemos coger El cofrecillo este Es que no sé Cómo podemos hacer Por ejemplo Si queremos seleccionar A que se mueva uno solo Para que vaya para ahí Pero No sé cómo hacerle Mira ¿Quién es este El Pantone Stone este? Sáltame esto Vale El pelirrojo Y es aliado Bien Pues tú Combinación por acá Bien Más Por aquí Ese que es el escudo Este por aquí Y ya tenemos uno fuera Vale Tú por acá Este por aquí Tú estás bien Tú estás bien ahí Uy Qué poca Me gusta la habilidad Este que pega Todos ahí En el circulito Tú estás bien Vale Ahí sacas uno de mí Lo que no sé Qué hace este Que solo sabe correr Por lo menos ayuda un poco Digo yo Tú por aquí A usar la habilidad Escudo Este A ver qué habilidad tienes tú No sé si le dará Tu escudo también No sé qué ha hecho Este Sí Quédate ahí Ya sacas a ese Ya solamente queda el bosecillo A ver bosecillo Muérete ya Ahí estamos Bosecillo fuera Misión completada Pero no ha cogido el cofrecillo Que estaba allí volando Eso es Recompensillas Por ahí Explorar Reclamar todo Ha recibido Vaya cositas Contestant ¿Qué me tienes ahí? Tab here To level all Click jack Para mejorar contenidos Auto añadir Subir Y para atrás Vale Eventos Batalla Nos están explicando Todo lo que sale Por batalla O sea por batalla Por pantalla Ahí tenemos ya Recompensillas Como por ejemplo El check in Otro check in más Y por aquí abajo Para invocar Click up a invocar Vale Recogemos eso Welcome gift Conmigo Misioncillas Reclamamos Misiones diarias No hay botoncillo Por ahí Para reclamar todo Del tirón Pues nada Vamos a las pocas Archivos Hasta ahí Dale para atrás Tú que me quieres Y vemos a nuestro personaje Avatares Vale Hemos conseguido El robotito este nuevo Si lo queremos cambiar Y vemos otros Que iremos desbloqueando Dos de 16 Que tenemos de momento Disponibles Eventos Gift Terminal Battle Explorar Contestores Summon De momento bloqueado Del summon Se desbloquea Al completar La 0-4 Vale Y explorar Reclamamos Si me dejas Aunque habría que dejarlo Más tiempo Explorando Dos Vemos el tiempo Ahí Click Investigate Vale Pasaríamos Vemos aquí 6 horas Confirmamos Y vemos ahí Lo que obtenemos En 9 horas Tenemos para hacerlo Otra vez gratis Vale Contest Vemos aquí El personaje de este Al que nos acaban de dar Y a los otros dos robots El nuestro principal Vemos como está A nivel 9 Y no sé si le podemos Dar más Por ejemplo Vemos aquí Autoañadir Y no me dejan Subirlo más Vale No sé que me salía Ahí Un aviso Quería verlo Choose Analytics Manual Estuduce Vale Estas Dice que Están capadas A nivel 10 Pues nada De momento Este no se puede mejorar más Pasamos al Otro amiguito Daño Autoañadir Y así A ver si me lo sube ya A nivel 10 del tirón Eso es Ya nos lo pone al tope Lo tal es Mejorarlos todos También tenemos el botoncito Ahí para pasar Autoañadir Lo mejoras Aquí cambiamos Autoañadir Y me lo mejoras Así ya Los tenemos A todos al máximo Hemos completado Por aquí Alguna misión más Reclamamos Mira Bueno Unas cuantas Esto para atrás Y vamos ahora sí A la batalla Continuar Estamos en la 0-3 Y ahí vamos Seguimos con estos dos 15 de energía Que nos consumen Esto fuera de aquí Vamos a ver Voy a ver si juntos Estos dos Miramos ahí Ahora por ejemplo Que ahora tenemos habilidades Y vemos La energía que tenemos Y la que nos consumen Ahí lo usamos Por ejemplo Mima ha invocado Un bicharrón enorme Ha sido El inhibido este Usamos esta otra Puedo usar varias Al mismo tiempo Le ha dado un buff Le quedan 7 Pero ahora Mandamos aquí atacar Lo que pasa es que Vemos que la energía Esta es para usar En todos Por ejemplo Usamos aquí Ahora este Que me da Y tú estás bien ahí Puedes pegar Pues ahí estamos Ya se lo quedan dos Así da gusto Lo que no sé Es cuánto tiempo Tardará En recuperarse aquí La energía Vamos a un puntito Solo Fusionate con este Y tú Pues para aquí Mira el robotito Cómo va pegando Lo que pasa es que Me faltan los dos Pequeñitos aliados Acá vaya con él Venga Ya vemos que aquí invoca El robotito Sé que me gusta Pero automáticamente Continuamos Vamos a pasar A la Por la siguiente batalla Que Al completarla Vale Subimos Esto fuera Al completarla Podemos invocar Que me interesa Probar eso A ver si Podemos invocar aquí Algo interesante Ahora sí Mira están ahí los cuatro Lo que sí que Ya vemos que los mapas Hacen un poquito largos Eso también Ahí Ah vale Mira seguimos con Uno de energía Se nos guarda de una batalla Para otra A tener en cuenta Pues nada Vete ahí pegando Tú por acá Se resisten Este Desde aquí no llegas Aquí a pegar a ninguno Pues nada Cura por ahí Si quieres Tú Ven Te voy a poner En primera fila Eso es Uno fuera Tú pega Vamos a guardar Estás bien ahí La energía De momento Pégale aquí Y tú pégala ahí Se sigue resistiendo Por este otro lado Vale Este ya está fuera Este no tienes Para aquí arriba Y listos Nada Seguimos avanzando Entonces Aquí Pues escudo Tú pa' aquí Alante Este Que cura Bueno Curar ahí Tampoco creo que Le pueda curar mucho Porque de momento Están con toda la vida Este por aquí Tú me usas La habilidad Esta especial Y ya casi tenemos Esto lleno Podríamos Alguna habilidad De momento Yo creo que Las voy a guardar Perfecto Solo quedas tú Y A ver O sea Energía al tope Y nos falta El bosecillo Creo que es El que nos falta En este mapa Y tenemos La Bueno El bosecillo Que bicho No sé Estos son nuevos Vamos a ver Invocame aquí El robotito Es una nueva habilidad De pegar Y tú Vete tus cannes Bueno Ahí podría haber usado La habilidad de ese Ahora ya está Escudete tú Pega De momento Que así prefiero que Pais Quédate ahí Si llegas a pegar Alguno Como le hemos dado Bastante nivel Me la aguanta Un guay Eso es Mira ahí El robotito Como Zuska Uno fuera Ahí Eh No se lo ha cargado Si que tienen vida Ya solo queda ese Tú Escudete por acá Porque lo llevas Además Y ahí estás fuera Eso es Perfecto 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 Pero sí Todavía no hemos Completado el robot Se va a hacer Un poco más largo De lo que yo pensaba Así que Ya haré la invocación Después Seguramente Hará algún videocillo más Esto Me lo saltas Te me vienes Pa' putito Tú por aquí Eso es Curando Tu escudo Ahí está el boss Ahora sí que voy a usar habilidades Ah mira Tenemos una no variada ahí No la había ni visto Tú sobrevive Vamos a invocar Tú por aquí a pegar Es el escudo Pues no me interesas Venteme para aquí Protégete si quieres Este tiene la habilidad de curación Protégete ahí Este no me dejas aquí usar ninguna Debe ser porque está muy lejos O lo que sea Pues nada Te mueves por ahí Tú aguanta Y parece que la aliada Sí va a usar ahí una habilidad A ver qué hace Pegado a tres Ya están estos tres A puntito de caer Uno fuera Vale Tú por aquí Tú Aquí adelante Vemos ahí la vida del bosecillo Tú por aquí Y ahora vamos a usar La habilidad esta especial Ha pegado a los dos Este sigue con vida igualmente Te metemos por aquí Ya está Ya solo queda el bosecillo con vida Que nos vamos a cargar ahora Con todos pegando Debería de caer Relativamente fácil Permito Deberíamos esa habilidad Nos aumenta ahí el ataque No me acordaba Que se daba Bufcillos 123 De vida A ver Ya está Eliminado Mapita Listo Y casi seguro Nos dan aquí ahora El nuevo personaje Este A ver recompensas Pues no Todavía no nos lo han dado No sale por aquí Ya nos lo darán más adelante Igual Cuando desbloquemos El invocar Pues nos lo dan Prólogo completado Ya nos dicen Ah mira Ya hemos desbloqueado El invocar De lujo Vale Ahora me explican ahí Para Mejorarle las habilidades También de nivel Importante Que eso no lo sabía yo ¿Ves? Y regresamos Aquí tenemos Para invocar En el primero Este Que si seguro Nos van a dar A la aliada Con la que estuvimos ahora Ahí la vemos Estaba vistísimo Contest Tenemos 7G390 7G Por 10 No se si lo voy aquí Azulcetes Si queremos Ratear el juego Mira Raid De lujo No se ni cuantos Tenemos de esos Y Free Data Card Free Atems 2 Me dicen Y tenemos que seleccionar A 1 Grado B Objetos De ver No me interesan mucho Así que casi mejor Vamos a probar 50 de estos 25 de estos Podemos seleccionar Uno solo ¿Vale? Shini Stardust Monedas O Common Stardust Vamos a probar El Shini Una vez más Igual que antes Este Contest Contest link Yo voy a seguir Dándole aquí Por 10 Me ves Recibe token Voucher Por 70 Violetas Violetas El mejor El mejor fue El mejor fue El de antes De momento El amarillo No se cuantas veces Tenemos aquí Para darle Creo que son estos De aquí 215 10 No Ese sigue subiendo 237 Ah vale 1770 Que consumen ahora ¿Vale? Ahora sí Porque antes Estaba Seguramente Algún Algún descuentillo Aquí este Ah vale Sí Eran descuentillos Me parecía a mí Ahora ya vemos Como si que cuesta Lo normal 177 Uno Y tal Vale Ahora sí Ya me cuadran las cosas Y aquí por 10 Geek Draws Vale Contesta Este es un evento Igual debería de haber invocado aquí Pero ahora ya está Hay que juntar El 1770 Para hacer ese Y como vemos Que tenemos ahí Personajetes nuevos Hay que mejorarlos Por supuesto Vemos el amarillo este Que es el mejor De todos los que tenemos El amigo Bueno El amigo este Con el látigo Pues nada Venimos por acá Auto añadir Y subimos de nivel El ni reguards Dale para atrás De momento me interesa Mejorarte a ti Venimos por acá Level up Solo me dejan darle Un nivel Z A cada uno Y suficiente recurso Ah vale Es que no tengo más materiales Quedamos ahí con uno No pasa nada Y este otro Partes No me deja tampoco Luego Tenemos aquí Al personaje este nuevo Que le podríamos dar Nivel Z Es que los verdes Estos dos Se van a marchar No sé cuántos Me permitirán Poner en la formación De momento No he hecho formación ninguna Auto añadir Ya está sabida Hasta nivel 12 Pasa al siguiente Auto añadir Auto añadir No me dejan Tiene nada Ni modo A ver si esto Dibujas Vale ¿Qué le pasa? Si no me dejan Darla aquí Auto añadir Para mostrármelo Igual sería Vale Misiones Reclamamos Reclamamos Viarias Nuevo nivel Z Otro nivel más Daily Quest Tú conmigo Más cosillas Archivos Eso estaba aquí Más G de estos Recordamos que hace falta 1700 Para poder Hacer La otra invocación Que me interesa Así que vamos a ir Juntándolos A las pocas Contes Que bueno Estos son los personajes Otra vez De los de allá atrás Está bailoteando Necesitamos para Ah mira Si tenemos para Poder mejorarlo más Insuficientes recursos Ya me pide 6 4 Y 2 Yo voy a centrar Mejorar a este Lo que se puede mejorar Vemos como Las flechitas Se nos ponen bailando Por ejemplo Aquí ahora Me dejas añadirte Un poquito más Podemos subirlo Hasta nivel 16 Pasamos al siguiente Auto añadir No me interesa Mejorar estos robotitos Este y este Se van a quedar Allá afuera Hasta ya ha llegado La cosa Vale Pues dale Para atrás Store Aquí Tenemos también Algo gratis Pues vente Conmigo Y tú también El resto ya serían De pago Y con gemillas Tenemos 0 de De pago 0 gemas de pago Batalla con 3 Más misiones Que vamos completando Más training quests Unas pocas de monedas Y más archivos Vamos a 615 por aquí Y nos tocaría ir a la batalla Pero Quería ver Para hacer la formación Por ejemplo Es que entramos aquí a la batalla Nos tocaría esta Pero quiero primeramente Deploy now Vale Y si quiero ¿Cómo selecciono yo mi formación? Aquí ahora Es que antes No me salía esto Vale Vamos aquí Es que el preset Vale Y Mira Ya me ponen ahora los mejores Por orden Ya me los ponen por poder Con Solamente podemos llevar a 4 Con lo cual Estos dos sobran Bueno Voy a centrarme en Ir con El invocador era este Que mal Me lo dejé fuera Me gustaba el invocador Que invocaba el robotito Pero bueno Hay que probar al nuevo también Que igual Su habilidad Si que puede ser útil Esto Saltas Saltame esto Y avanza por acá Ah vale Eso se rompe Interesante Bueno Tú Pues Para aquí usar la habilidad Puñetazo Y le baja la defensa Esto por aquí Apego a los dos Por aquí otra vez Tú para acá Si aún se resisten bastante A ver Lunita por aquí Tú por aquí Solo falta este Que ya está fuera Y bueno Yo de momento Esto Pues Lo voy a ir dejando Por acá Así que nada más Nos vemos Chavales Chavales